Si te vas, no me esperes, aquí no hay lugar para tus fantasías Si les vas, ¿qué más quieres? Todo me lo quieres quitar Y tú sabes lo que quieres, no sé qué intentas demostrar Contigo no voy a regresar nunca más Y me dices, quiero una oportunidad, no te la voy a dar, no, no Estoy andando por las calles sin parar, sabiendo que busco el dolor Ya no puedo ni respirar, esto tiene que terminar Y me dices, quiero una oportunidad, no te la voy a dar, no, no Estoy andando por las calles sin parar, sabiendo que busco el dolor Ya no puedo ni respirar, esto tiene que terminar Oh no Como lo quieres, no te la voy a dar, no 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 te la voy a dar, no, no No te la voy a dar, no lo puedo ni respirar, esto tiene que terminar Creo que no te la voy a dar, no, no y respirar, esto tiene que cambiar